¿Qué es el campo? No sé si son medios o las barreras, el medio es algo que transmite algo, entonces llamarlo medio no cumple su función, entonces ¿cómo llamarlos? Bueno, por lo que no se cuenta del campo, yo decidí mirar ese campo y creo que dentro de ese campo no solamente hay tragedias de las que estamos continuamente asombrados y completamente tristes también, porque creo que ya en la sociedad mexicana hay una especie de depresión colectiva, pero creo que en el campo además de eso hay como muchísima cultura, o sea, es ahí donde está la mexicanidad real, porque nosotros como seres urbanos estamos cada día más lejanos a nuestras raíces, a nuestro ser humano histórico, en nuestra cultura no conocemos cómo funciona una milpa, cómo es el ciclo de una lluvia, qué es una semilla, cómo se trabaja, cómo seleccionarla, o sea, creo que estamos perdiendo tantas cosas, entonces para mí en el campo hay como, por un lado una situación muy dramática de pobreza, de injusticia, pero por otro lado hay una cultura que ha sobrevivido a todo eso, a pesar de toda esa pobreza, a pesar de todo eso, y ha sobrevivido, entonces yo veo con muchísima admiración, me quedo mudo y completamente ignorante, y lo que veo, ver la gente que conoce la tierra, conoce los animales, es algo que a mí me parece como, más allá de lo digno de quedar en un documento, en un documental, en un trabajo, y de alguna forma es como ver nuestra sociedad urbana y enfrentarla a esto, y decirle, mira, también no sabes esto, de alguna forma, entonces creo que hay mucho que ver allá, y obviamente algo primordial es la situación de pobreza, por ejemplo de los niños jornaleros, los niños jornaleros que viajan desde 800 kilómetros de sus comunidades, de Guerrero, de Oaxaca, van a Zinaloa, van a Nantelí, y viven vidas miserables, algunos de ellos mueren en accidentes de trabajo, frente al desprecio, no nada más de los dueños de los campos, sino de nuestra sociedad, nuestra sociedad que consume los productos que estos niños cultivan y que piscan, el tomate y el dejote, nosotros comemos eso sin ni siquiera saber cuáles son orígenes, entonces yo creo que en el campo, o sea, mis documentales son solo 90 minutos, es algo completamente mínimo, pero creo que busqué construir un microcosmos sobre una realidad muy compleja, que da mucho que no se ve, que no se cuenta, frente al absurdo de nuestros muros de comunicación, porque no son medios, que no hablan de eso, y cuando hablan de eso, ¿cómo hablan? Ustedes saben de qué forma se refieren a esta situación, eso le llamo una decadencia, bueno, hablando del momento, hablando en términos de producción, es un momento de 3 años, que se comenzó en 90 minutos, porque eso es lo que duró la producción, la idea se gestó en Trópico de Cáncer, cuando a la hora de retratar en el desierto a las familias, uno de los niños, que se llama Gamaliel, es casi protagonista de la película, porque él hacía muchísimas actividades y trabajos que mantenían a la familia, yo me di cuenta, con mi experiencia de otros viajes, he viajado mucho por el país, me interesa mucho fotografiando o nada más viajando, como les hablo del campo, les hablo de mucha admiración que yo tengo por este campo, pero algo que he visto y que se sigue viviendo en este país es el trabajo de los niños, el esfuerzo, la participación, o como lo quieran llamar, pero los niños están haciendo cosas todo el tiempo, por un lado, yo me di cuenta que nuestra sociedad tolera esto de una forma, los peores trabajos no solo los tolera, sino que vive con ellos de forma cotidiana y diferente, y por otro lado, los trabajos normales, pues están allí, los trabajos, las actividades, pues son parte de la vida de la familia mexicana, de la cultura que hemos hablado en el campo, la familia nuclear, la familia toda unida, pues sobrevive de la forma que puede, a pesar de esa pobreza, eso me hizo pensar en un tema, un tema al que abarcar y un tema que se fue construyendo en tres años de viajes distintos y de experiencia, pero no fue, sí hubo una decisión, fue en retratar la infancia rural, pero por otro lado, como dices, también vas encontrando, vas siempre asombrándote por la realidad, porque siempre es algo más allá de lo que uno imagina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!